Atención amigos, porque vamos a comenzar un nuevo tradeo entre Dani y Eva, tradeo de Popit. Hay cosas nuevas en estas cajas, hay alguna sorpresita, pero la gran sorpresa está por llegar. Un momento, tenéis que jugaros la decisión de quién elige caja a piedra, papel, tijera. Y mientras, yo cambio las cajas de sitio. ¿Ha ganado Dani? ¿Cuál quieres? Esta. ¿Esta? Sí. Esta es tu caja. Yo esta. Y esta es tu caja. Voy a empezar por lo fuerte. Por lo fuerte vas a empezar. Fíjate lo que te he traído aquí. Un super Popit. Y tiene ojos. Me gusta. Es muy grande. Me podría divertir mucho. A ver qué tengo por aquí. Vamos a ver. Toma una Coca-Cola de Popit. ¡Wow! Tío, qué chulo. Eh, no está mal. Además de varios colores. Oye, es refrescante, ¿eh? Está bastante chula la lata de Coca-Cola de Popit. ¡Qué chula! ¿Algo así? ¿Serio? Pero tío, que esto es una pasada. Atención. Atención. Ha habido un accidente. Ha habido un accidente. Y el Popit de Dani, ¿eh? Estaba así. Y ¡ah! Se le ha caído el ojo. Ahora mismo vale menos. Pero te digo una cosa. Hasta con un ojo solo, este Popit es una pasada, ¿eh? ¡Yes! Además, lo vamos a pegar. Luego lo pegaremos, para que se quede bien. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la negociación? Una super mariposa. Atención, porque tenemos a Evan que ha ofrecido una lata de refresco y una mariposa rigordeta. Y Dani se está pensando si eso vale lo mismo que su búho tuerto o no. ¿Qué? ¿Qué piensas, Dani? Lo siento. Quiere algo más. El búho tuerto dice Dani que vale algo más. Y Evan parece que está conforme. ¡Ajá! Le ha sacado el capuchino blandito. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Y qué blandito! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¿Qué pasada? ¡Pues me lo quiero! ¡Ay, frato! ¡Sí! ¡Primer frato de la tarde! ¡Vamos! ¡Ahí lo frato! ¡No está mal! ¡Primer frateo completado! ¿Y le toca a Evan sacar alguna cosita? A ver si saca algo nuevo. ¡Oh! ¡Súper Mickey Mouse! ¡Qué bonito! Un pop-it de Mickey Mouse. Oye, una pasada, ¿eh? Es muy bonito. ¡Hola! ¡Qué guay! Está muy chulo, ¿eh? Pues fíjate con esto. Atención porque Dani ha ofrecido un pop-it de muffin. En cada pop tiene un muffin pequeñito. Oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Lo que pasa es que Mickey Mouse es mucho Mickey Mouse. ¿No? Te ha engañado, ¿eh? Parecía que iba a aceptar, pero no. A ver qué va a ofrecer Dani. ¿No se está pensando? ¡Una gorra de Pikachu! ¡Una gorra de Pikachu! ¿Eh? Con los mofletillos rojos. Dani, me mola mucho esa gorra, pero yo ya tengo una igual. ¡Madre mía, Dani, eso no te lo esperabas, ¿eh? ¡Te ha hecho plas! ¿Eh? Ese Mickey Mouse va a ser mío. ¡Saco el cofre sorpresa! ¡Dani, ¿podemos moverlo para ver cómo suena? Sí. ¡Uuuh! 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 Aquí hay muchas cosas, ¿eh? ¡Mmm! Me imagino que habrá en ese cofre. ¡Acepto! ¡Bien! ¡Bien! El cofre sorpresa vale mucho más que eso. ¡Oh, no! Atención, porque se está poniendo la negociación un poquito compleja, ¿eh? Ya la cosa se está complicando, ¿eh? Atención. A ver, a ver. ¿Qué va a sacar? ¡Bien! ¡Un carnotauro de campo pretástico, baby! Lo siento, pero hay tanto en juego que invoco la norma del tercer jugador. Esto no os lo esperabais, pero... ¡Ajá! Lo siento, chicos, pero mi consola de tradeo está en la mesa. O sea, que ya tengo el poder de tradear con vosotros. ¡Guau! Dani, deberíamos de haber negociado ya. Tiene razón. Pero a lo mejor ha traído cosas guays. Ahora sí, sed bienvenidos a este tradeo triple de cóclicios y otros agujeros. ¡Chulos! Iván, has ofrecido esas dos cositas y yo te voy a ofrecer otra cosa para superar esa oferta. Vamos a ver. Yo porque saco mi escudo del Capitán América, ¿eh? De metal. De metal del bueno, ¿eh? ¡Qué gracia! ¡Ajá! ¿Aceptas? ¡Bien! ¡Bam! ¡Me lo llevo! ¡Bum! ¡Toma! Lo siento, Dani. Lo siento, Dani. Pero has pringado. Bueno, eh, no está mal. Eh, mi primera... Mi primer tradeo no está nada mal, ¿eh? Madre mía. ¿Qué pasa? El escudo del Capitán América. Y el cofre... ¡El cofre se lo lleva! ¡Yo, yo, yo, yo! No, no, tranquilo, Dani. Esto, con esto vas a poder volver a negociar. Porque te digo una cosa. Ese cofre sorpresa... Yo lo quiero. Bueno, chicos. Yo he sido el último en llegar, así que me voy a esperar un turno. Que saque, Dani, lo que... Lo más chulo que tengo en mi caja es el cofre sorpresa. ¡Bum! Cofre sorpresa lleno de cositas. ¡Bum! ¡Lo quiero! Así que te voy a sacar algo bueno. A ver. De tal un cofre de Hello Kitty. Hello Kitty. Oye, es muy bonito, Eva. Es muy bonito. Algo más. ¿Algo más quiere? Bueno, espérate que voy a sacar yo algo. Venga. A ver. A ver qué me trae más, ¿eh? Atención, porque voy a sacar un pop-it. No, dos pop-its. ¿Eh? ¿Qué te parece? El osito de Gominola y el solete. Son bastante chulos, ¿no? Este cofre sorpresa está súper chulo. ¡Y quiero algo más! ¿Qué tal una súper gorra de Jurassic World con el logo de Jurassic World y con las letras? También se ven las grietas. Está muy chulo, pero yo tengo un llavero de Mickey Mouse de pop-it. ¡Ay! Me ha dado una oferta. ¿Eh? No es tan normal, ¿eh? Por si, no sé, te lo quieres llevar, lo puedes colgar en la mochila del cole. No sé, esto, ojo, tiene muchas posibilidades. Te puedes hacer un pendiente. No, no todo el mundo tiene un pendiente de pop-it, ¿eh? Ojo. ¿Aceptas? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me voy a quitar esto, que no me está hecho para ser un pendiente. ¿Qué tal un pop-it de zanahoria? ¿Te va bien? ¿Pop-it de zanahoria? Está muy chulo, ¿eh? O sea, que tu oferta es la gorra de Jurassic World, el pop-it de Hello Kitty y una zanahoria, ¿vale? Y pop-it. ¿Aceptas? ¡Ah! Eh, la estrella de Navidad de pop-it y el squeezy super blandito del unicornio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirad! ¿Quién es más? ¿Qué tal este patito y esta manzana de pop-it? A ver, no está mal la manzana y el patito. El patito, un malo montón. Todas las cosas me gustan. ¡Acepto el trato de Evan! ¡Sí! ¿El trato de Evan? ¿En serio? Sí, sí. Ahí están. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Sí! Me cojo mis cofres. ¿Qué habría en el cofre? ¿Qué habría en el cofre? ¿A ver qué me he perdido? ¡Ah! ¡Monedas de chocolate! ¡Sí! ¡A ver qué habría en el cofre! ¡Tiene un montón de molestos que se lo hace! ¡Qué pasada! ¡Santa! ¡Aquí es pillado! ¡Ay! ¡Buena! ¡Os dejo alguna a vosotros! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ven, muchas gracias! ¡A ti un euro y a mí también! ¡Muchas gracias! ¡Qué vale! Bueno, luego me lo hago. ¡Me toca! ¡Ahora es mi turno! Voy a sacar algo que vais a alucinar. Un pequeño pop-it muy exclusivo del Capitán América, ¿eh? ¡Ah! Habéis visto, es que va acompañado del cuarto libro de las aventuras de Daniel Yerman, que aún no ha salido, no está a la venta, soy el único que lo tiene, está en preventa en Amazon, está en preventa en Amazon, pero todavía no sale a la venta hasta el 13 de octubre, ¿eh? ¡Pero lo tenemos! ¡Atención! ¡No hay dos saludos, Daniel Yerman, los pueden tener! ¡Bueno! No veía ahí que no es algo exclusivo, de esto no hay más, solo está este, ¿eh? ¡Atención! Cuarto libro de las aventuras de Daniel Yerman, no se puede tocar, ¿eh? ¡No se puede tocar! ¡Hasta que no ganéis la puja, no lo podéis tocar, ¿eh? En fin, Daniel y Evan se han quedado sin palabras, yo también me habría quedado sin palabras, y a ver qué ofreces... ¡Oh! ¡Evan! Mira, un colpito, el delfín con cuerno y la mariposa. Vale, bueno, esto es un narval, el delfín con cuerno es un narval, muy bonito, me encanta, Evan, me encanta, oye, es una pasada tu oferta, pero por favor, no le llega ni a la suela del zapato al pop-it del Capitán América, o sea, que a las dos cosas, ni te cuento. A ver, Dani. Dani me viene con la gorra de Pikachu. ¡Eh, eh, eh! ¡Atención! ¡Atención que esto, ojo, que lo puedo abrir! Está dentro. Hay que tener cuidado con los tratos aquí, ¿eh? A ver... El buscador de fantasmas de cazafantasmas. Está bastante guay esto, ¿eh? Tu oferta me gusta bastante, pero... Esto es único. Analicemos lo que ha sacado, Evan. Tenemos aquí el arcoiris, esta cosa que parece un pulpo, la mariposa, el pequeño Terrix, el narval, el Among Us y Pulpy. ¿Está contento? Sí. Está contento Pulpy, pero mira cómo se va a poner. ¡Oh, no! Se pone así porque... ¡No hay trato! ¡Oh, no hay trato, Evan! Lo siento, pobrecito. Dani, ¿qué ofreces? Dani saca el resto, ¿eh? ¡Oh, qué bonito esto! Es el Terrix que cambia de color. ¿Qué temas tenemos? El lazo, el diamante, el muffin, el plátano, pero... ¿Has visto el pulpy, no? Que también está enfadadito porque... Porque vuestras ofertas no son suficientes. Solo quiero decir una cosa. Podéis ofrecer lo que habéis ganado, ¿eh? Podéis ofrecer lo que habéis ganado. ¡Oh! ¿Ese es mi escudo? Ese es mi escudo que vuelve a mí. Estoy ya a punto de aceptar, ¿eh? ¡Uf! ¡Se vuelve loco, se vuelve loco! ¡Dani lo ha hecho! ¡Dani! ¡Dani ha echado el resto! ¡Dani ha echado el resto! ¡Todo a cambio de esto! ¡A ver, ya! ¡Qué pobre sorpresa! ¡Todo el dinero! ¡Todo el dinero! ¡Para ti! ¡Todo el dinero! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me lo he ido todo! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Me estoy poniendo nervioso! Ya está claro, lo siento, pero... Voy a aceptar una de las dos ofertas. ¡Evan es tuyo! ¡No! ¡Para ti! ¡No! ¡Todo el dinero! ¡Todo el dinero! ¿Se da cuenta? ¡Es el libro 2! ¿Qué? ¡Es el libro 2! ¡No, no! Efectivamente, Evan, lo siento por ti, pero te has dado cuenta que he pegado aquí. He pegado la portada. Te has, lo siento, pero has caído como un canelo. Porque a veces hay que saber por lo que se puja, Evan, lo siento. Oye, muy bonitos todos los popis. No sé si voy a tener... No me va a caber en el coche todo. Encantado de negociar con vosotros. Menos mal que no me he ganado este tradeo. Bueno, Evan, lo siento, pero hay que fijarse. Porque mira, si te das cuenta, aquí que pone. El secreto de los dinosaurios. Y el libro cuarto se llama El misterio de la Hualanga. Es que esto fue la portada que hicieron de prueba. Y el título está mal escrito. No está todavía. Está en preventa. En Amazon ya se puede precomprar. Pero bueno, Evan, ¿qué puedo decirte? Cuando salga el libro, te daré un ejemplar. El cambio de resto. Espero que os haya gustado el vídeo y... Oye, mucho ojo con los intercambios. Hay que saber lo que intercambio es. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Bueno, más o menos me queda el Capitán América. Eso sí. Eso sí. El Capitán América es todo tuyo. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo. Darme un pulgazo de likes. Y oye, a lo mejor hacemos otro tradeo de Popit Triple.